Culiacán, capital del estado de Sinaloa, rincón gourmet del Pacífico cuyos habitantes acostumbrados al buen comer, acaso no estén enterados de la gastronomía que tienen rica en riqueza y rica en sabor. Tierra del Aguachile, uno de los platillos que identifican la cocina culichi y define su carácter productivo. Tierra donde el camarón es junto con hortalizas y granos uno de los principales generadores de riqueza. Hoy, aquí en Culiacán presentamos justamente la receta de este fresco platillo que retrata de alguna forma una geografía tropical y calurosa y el espíritu festivo de su gente, el Aguachile. Y para ello, necesitamos lo siguiente. 250 gramos de camarón fresco crudo, cebolla morada en rodajas finas al gusto, medio pepino desplemado y sin semilla cortado en rodajas, pimienta al gusto, jugo de limón, tres cucharadas soperas de salsa soya o salsa china como usted prefiera, salsa guacamaya o equivalente al gusto, chile chiltepín en una cantidad que en Sinaloa es conocida como mátate solo, sal de mar a discreción, dos manos diestras preferentemente masculinas, un disco de banda con la canción Mi Gusto Es y procedemos. Buenas tardes, estamos en Maricos Aeropuerto, mi nombre es Jorge. A continuación le voy a mostrar cómo se hace un aguachile. Bueno, para preparar el aguachile, primero le ponemos salsa soya o inglesa, salsa guacamaya y chile de árbol seco. Y de verdura lleva lo que es cebolla y pepino. Ya le ponemos sal y por último olivón para que se curta. Y el último pimienta. Y tenemos un aguachile muy sabroso. Y en efecto, ya está el aguachile. El protocolo marca dos opciones para acompañar semejante platillo. La primera es una agua de cebada de la región y la segunda, un tarro de conocido líquido ambarino de gusto amargo sin llegar a acre. Usted busque la que mejor le acomode. La geografía es lo de menos. La geografía es lo de menos.